Estamos recaudando plata para la fiesta de Gresado. Nos llegó la propuesta de tener el buffet acá en la sociedad italiana con el juego de las chicas y decidimos aprovecharla para juntar la mayor plata posible. Bueno, ¿desde qué hora están? Desde las ocho y media hasta las seis, hasta que finalice el evento, digamos. Perfecto, bueno, contale a la gente qué están ofreciendo en esta oportunidad. Estamos ofreciendo choris, pastelitos, tortas materas, jarras, vasito de coca, esto es un poco. Pizzas, bueno, pizzas, sándwiches migas, pebetes, jabos saborizadas. Todo para que la gente que está acá pueda consumir. Perfecto, bueno, una forma de recaudar dinero justamente en medio de la situación complicada, ¿no? Sí, la verdad que se ha ido bastante cara la fiesta, nos la rebuscamos para que todos tengamos la posibilidad de hacerlo. Así que tenemos, bueno, varios eventos programados para poder juntar plata. Bueno, hablando justamente de eso, ¿cuáles son esos eventos? Bueno, estamos realizando una rifa con varios premios, 17 premios que fueron donados por distintos comercios o emprendimientos de la ciudad. A su arteria el 15 de mayo en Canal 2. Así que, bueno, estamos vendiendo eso. Y también este viernes 28 de abril tenemos nuestro tercer boliche, Denver, en modo eventos. Todos tratamos de poner un poquito de grano cada uno y así todos salimos beneficiados. Muy bien, bueno, ¿hace cuánto que están con este tipo de actividades? No, nosotros nos venimos organizando desde marzo del año pasado con ventas de pastas o de, bueno, de cosas que vamos juntando. Y ahora ya este año siendo promo ya ponemos como el sello de promo y, bueno, le hacemos boliches, tenemos el kiosco en el cole, en eventos donde podemos hacer bufeto, sumarnos en algo, también nos sumamos. Haciendo estos eventos de a poco, como que vamos juntando. Se complica porque es mucho, pero de a poquito vamos juntando. Muy bien, bueno. Y hablando justamente de lo que van a seguir, más allá de los boliches, ¿tienen alguna otra actividad para después de la segunda mitad del año? Bueno, la segunda mitad del año, bueno, tenemos organizados en sí la expo de nuestro colegio. Vamos a estar vendiendo cosas del IVAT San José. Tenemos también ahora dentro de poco el locro, que el IVAT San José hace un locro. Si quieren comprar porción, nosotros vamos a estar vendiendo pan y gaseosas, también ahí a beneficio de lo promo. Y, bueno, eso, hasta ahora eso. Vamos viendo en el paso. Bien, bueno, y hablando de la rifa puntualmente que recién decías, para la gente que quiera colaborar, aprovechando la oportunidad, ¿todavía puede comprar? Sí, todavía están a la venta. En el Instagram salimos IVAT Bachiller 23. Todos los egresados vendemos aproximadamente 20 números. Salen 350 pesos y tenemos varios premios.